Bueno, pues la última hora es que parece que sí que el gobierno central ha llegado ya a un acuerdo con los agentes sociales, patronales, en este caso y también sindicatos para extender al menos los ERTE, esa herramienta que ha permitido que el paro no se dispare en España tras la pandemia, digo extender los ERTE por lo menos hasta el mes de septiembre en parecidas condiciones a como estaban ahora. Había mucha incertidumbre en el sector turístico, la propia consejera de turismo del gobierno de Canaria, Yaisa Castillo, estaba casi suplicando al gobierno que por favor aprobara lo antes posible la extensión de los ERTE. Además exige que haya un plan específico de ayuda al turismo en Canaria. En fin, ya veremos. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y a aquellos también que nos ven en directo a través de internet. Don Pedro, ¿cómo está usted? Don Pedro Martín. Muy bien. Dice que lo vieron saltando hogueritas. Pues me verías tú, porque yo no estuve saltando ninguna hoguera, pero bueno, hago el que te lo dijo o el que te lo dijo. Tú estuviste saltando, ¿no? Entonces, ¿qué te confundieron con otro? Pues es difícil confundirlo porque todo el mundo no tiene este cuerpazo. Era lo que le iba a decir. Don Sergio Callao, buenas tardes, don Sergio. Jorge, ¿cómo estás? A usted no lo voy a preguntar porque usted ya me dijo que no saltó ninguna. Ya te dije ayer que no salté ninguna y me preguntaste por Pedro y te dije que no tenía ni la menor idea de dónde estuvo. Ya, ya. Pero que le tocaba librar porque le doy un par de favores al amigo Pedro. Un par de favores y ayer le hice uno. No, no, como ayer no lo vieron, es que me llamaron, como ayer no lo vieron aquí, dijeron que Pedro estaría saltando hoguera. Bueno, vamos con... Eso que no tienen otras preocupaciones. No sé si todavía está en directo el pleno del Cabildo. No sé si nuestro compañero Frank ha hecho una comprobación porque hoy era uno de los plenos que se convocaba de manera extraordinaria y urgente precisamente a las 11 de la mañana, si no me equivoco, para aprobar los presupuestos. Y la gente ha criticado más allá de los presupuestos, si son buenos, si son realistas o no, que para la oposición pues no lo son. Lo que ha criticado la oposición, incluso Podemos, que no se sabe muy bien porque o sea que Podemos en el Cabildo no se sabe si está en la oposición, está en el poder. Pero como decía uno, no sé quién, pero alguien decía que la mejor manera de caerse era sentarse entre dos sillas. Digo, don Sergio, que... ¿Qué le parece el hecho de que se haya convocado el pleno, un pleno de la importancia de los presupuestos de manera urgente? Porque es cierto lo que dice la presidenta, había urgencia en aprobar los presupuestos, estamos en el mes de junio, tenía que haberse aprobado a finales del año pasado. Por lo tanto, tiene cierta lógica, lo que para la oposición no tiene cierta lógica es que ya se ha esperado un día por tres días más y se ha esperado dos días más. Y si me permite, estamos en junio de aquella manera, porque ya han tres días para julio. Bueno, está claro que el pleno había que aprobarlo, si es y yo, yo ahí ya ni me preocuparía. Hay que aprobarlo, es el pleno que se ha diseñado con el Partido Popular, junto al Partido Popular y el que va a salir adelante y el que va a valer para lo que resta de año. No he tenido oportunidad de analizar, porque al igual que la oposición nos cuesta todavía saber los detalles del mismo, pero estoy seguro que en los próximos días la propia presidenta se encargará en diferentes medios de comunicación de dar a conocer los detalles del mismo. La principal crítica de lo que yo pude oír, porque creo que es el primer pleno presencial, ¿no? Desde la pandemia. Desde la pandemia es el primer pleno presencial. Lo que yo pude oír y ver, porque lo retransmiten en directo, bueno, es que efectivamente, pues Pedro Sanginé hizo una crítica muy dura a los presupuestos, porque consideraban que no eran realistas, es decir, en el apartado de ingresos, porque él dice que se va a recibir mucho menos por el tema de la pandemia. Y, en cambio, se ponen partidas de ingresos prácticamente iguales del gobierno al cabildo como antes de la pandemia, ¿no? Hombre, sobre todo, y Coalición Canaria también ha sido bastante crítica por la falta de recursos o la escasez de recursos que hay con el sector primario, ¿no? Incluso ha hecho una videodenuncia, vamos a decir así, que la ha hecho Pedro Sanginé. Creo que han quitado 200.000 euros de Ángel Vázquez de promoción turística por el tema de Saborea. Creo, ¿eh? Y ya ha aceptado el PSOE una enmienda parcial para dedicar más dinero al sector agrícola. En este pleno será. En este, en este, en este. Porque en las comisiones, creo que eran 21 enmiendas de Coalición Canaria, 4 o 5 que tenía Podemos, rechazadas absolutamente todas. Y, hombre, tú no puedes estar, tú no puedes tener a lo mejor la misma línea ideológica que la oposición. Aunque sería curioso porque si ya que tiene la izquierda y la derecha gobernando, pues sí puedes tener también la misma línea ideológica de todo el que esté en la oposición. Pero si es verdad, hombre, que alguna idea positiva podrían haber sacado. Si no a lo mejor de Coalición Canaria, que parece que tienen ciertas contradicciones, o cada vez que dice una cosa, pues le gusta lo contrario al grupo de gobierno. Pero sí es verdad que había medidas, yo creo que lógicas, ¿no? Sobre todo lo que pedía, yo creo que la más ambiciosa que pedía Coalición Canaria es el, perdona, es el endeudamiento. Pedía que se endeudara en una cantidad importante porque se estima que va a haber, lo que decías tú, una falta de ingresos importantísima, sobre todo por los arbitrios de la comunidad autónoma. Y que, hombre, que el cabildo que está totalmente saneado, es mejor que se... Y elegir. Y elegir, y elegir. Que el cabildo que está totalmente saneado y que tiene probablemente en una situación normal mucha capacidad de recuperación, pues que se endeude y que saque adelante esta hielo. Sí, que pidieran un crédito, es lo que pedía Coalición Canaria. Mira, esta mañana venía escuchando a un teniente alcalde, al, perdona, al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de la Capital, Palmera. Decía algo que nadie se atreve a decir, pero que va a ocurrir. Lo digo porque se están aprobando presupuestos, se sabe perfectamente que, decía que si no pueden tocar los remanentes, que si la situación es de tal nivel de crisis por parte de todas las instituciones, que en tres meses, apunten ya hoy, tres meses, se va a reducir notablemente los sueldos de los funcionarios. Al menos de ese ayuntamiento, pero extrapolaba o decía que, bueno, aunque ellos sean los primeros en decirlo, todos los concejales, todos los consejeros de cabildos y de ayuntamientos de Canarias saben que eso va a ocurrir. Y saben que eso va a ocurrir. Lo que pasa que, bueno, pues están intentando hacer malabarismo para mantener tranquilo al personal. Y el personal también lo sabe, el funcionario también lo sabe. Los presupuestos son fundamentales y es cierto que hay que saber hilar muy fino. porque lo que nos viene por delante y antes de que se aprueben las ayudas europeas, no va a ser nada fácil. ¿Las ayudas no vienen hasta el próximo año? Hasta enero, hasta enero o febrero. Oficialmente no se empieza a ingresar en los bancos o en el banco el dinero. Y se entiende que el próximo año ya tendría que haber otro presupuesto. Claro, o sea, que lo que quiero decir que yo creo que en estos momentos es cuando hay que hablar con claridad. Y también hay que hilar muy fino a la hora de diseñar un presupuesto y dejarse de inversiones que valen para poco. Que cuando hay dinero está muy bien, se pueden camuflar incluso, pero hay que saber diseñar un presupuesto y que no es fácil. No es fácil, y más en esta circunstancia, pero yo lo que creo es que sinceramente el grupo de gobierno le da lo mismo que las protestas de la oposición. Ellos ya tienen claro lo que van a hacer, tienen la mayoría del rodillo, eso que tanto se criticaba antes, ¿no? Tanto el PSOE al PP como el PP al PSOE, el famoso rodillo de la mayoría absoluta. Y por desgracia es una mala costumbre de la prepotencia de quien gobierna, siempre. De uno y de otro. Es verdad que yo sepa, nunca, nunca, y cuando digo nunca es nunca, en los 10 años que estuvo Pedro Sánchez, es verdad, según él, nunca se aprobó un presupuesto por urgencia. Pero bueno, ya vemos, Dolores Corujo dice que son circunstancias especiales y que no se puede esperar más tiempo. Yo creo que sí, que efectivamente ya se aprueban muy tarde esos presupuestos, pero yo creo que la oposición tiene razón, doña Dolores. No costaba nada, pues si usted lo convoca mañana, pues hubieran tenido un día más para por lo menos poder, en fin, estudiar, preparar la estrategia desde la oposición. Yo después en el fondo estoy de acuerdo con usted que cuanto antes aprueben los presupuestos, mucho, mucho mejor. Entre otras cosas porque normalmente no cambian, los presupuestos al fin y al cabo al final no se acepta prácticamente nada de la oposición, sea positivo, sea negativo, nunca se aceptan porque es un follón, tiene que cambiar después partidas de un lado a otro. En definitiva creo que han cambiado esta que la han quitado a Ángel Vázquez de la promoción turística y han podido coger 200.000 euros para las ayudas al campo. Sí, aunque sin especificar qué tipo de ayudas. Esa es otra de las quejas que había precisamente, la falta de ayudas nominadas. Efectivamente. Bueno, de todas maneras ya mañana vamos a tener aquí a gente de los partidos para que puedan defenderse. Hemos invitado a la consejera de Hacienda, también a Pedro Sánchez, no sé si alguno de ellos podrá venir. ¿Físicamente? Bueno, físicamente, en este caso iba a invitarlo a la habitación contigua de confinamiento. Ah, vale, vale, a la habitación del pánico. También la normalidad, igual que esté llegando las instituciones, puede llegar también a la televisión. Sí, podría, ya podríamos estar, lo que pasa es que me dicen que la distancia todavía no son las seguras, dice. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo conseguimos. Es que estamos en un estudio muy pequeñito. Sí, pequeños, Fili. Bueno. Pues las distancias, es que precisamente hoy se aprobaba el decreto de nueva normalidad. Las distancias dicen de un metro y medio. Van a estar ahora por ley. Efectivamente. Por cierto, usted dice que lo vieron hoy en la rueda de prensa de San Bartolomé. Bueno, me vieron porque fui, pero yo fui a verlos a ellos, no que fuera yo a la rueda de prensa para darlo. ¿Qué tal? Bien, bien, yo creo, yo es que estoy, a mí me parece que el ayuntamiento de San Bartolomé, no es que lo diga yo, es que incluso se ha cogido, cuando estaba la normalidad antigua, se cogió el ayuntamiento de San Bartolomé como ejemplo de gestión en algunos municipios, para dárselo a algunos municipios de Canarias, ¿no? Yo lo traje aquí porque nos lo entregaron. Pero sobre todo lo más destacado. Lo más destacado es que es muy cortito. Aprueban a través del remanente que les quedó del superávit, 270.000 euros, y después negociando, incluso creo que está ya autorizado, porque incluso hubo un pleno hoy para sacarlo adelante, los remanentes del año pasado, ellos tenían deuda cero con bancos y con nada, no debían un duro, y aprovechan los remanentes y lo que sacan es el plan ese, San Bartolomé más social, solidario y sostenible, en el que yo evidentemente destacaría el millón de euros, el primer ayuntamiento de Lanzarote, de Canarias no, pero el de Lanzarote, que se acuerda de los autónomos... Activos. Activos, claro, activos, los que ha abandonado el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias. Por ejemplo, los taxistas. Los taxistas no estaban inactivos porque si te llamaban, si te tocaban, tenían que ir a trabajar. ¿Y qué van a hacer? ¿Repartir ese millón de euros entre autónomos y penales? Van a dar ayudas al autónomo y pequeño comercio de entre 800 y 1.000 euros, que es una ayuda. Hombre, son dos cuotas. Dos cuotas o tres de la seguridad social, depende de lo que pague. 400.000 euros destinados a la Oficina de Atención a la Emergencia Alimentaria, 200.000 euros destinados a ayudas a emergencia social, 200.000 para compra de material contra el COVID. Es increíble lo vanguardistas que son. Digo, no son vanguardistas en referencia a otros ayuntamientos de Canarias o Cabildo. Y déjame nada más con una cosita, y un plan de empleo propio, que no lo tiene nadie tampoco. Yo, de esto, ojalá se se pegue, porque esto suele pegarse, ¿no? Porque ahí ayuntamientos se ponen un poco envidiosos. Pero fíjense, tanto Cabildo de Lanzarote, que no ha movido ficha en eso, que le ha dado igual. Le ha dado igual, como ayuntamiento de Arrecife, ¿eh? Que son, curiosamente, los que más fanfarronean habitualmente. Es decir, lo que más dinero... Hombre, el Cabildo de Lanzarote lo que ha hecho es mantener a los trabajadores, a los... Ese es el problema que ha tenido. Y entonces no puede dedicar más dinero a nadie, porque todo el dinero ese... Pero por culpa de eso, está haciendo sufrir a un sector importantísimo como son autónomos y pymes de toda la isla de Lanzarote, por un mimo, por un capricho. Porque todos sabemos que ha sido un capricho. Un capricho que ha generado que, por ejemplo, autónomos que están pasándolo fatal, pymes que están... Oiga, no vayan a recibir una ayuda de mil euros como sí ha hecho, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria. Que en vez de dejarse de rabietas y de pataletas de niños chicos, pues se ha puesto a trabajar seriamente con ese sector de la sociedad. Aquí han perdido el tiempo entre dorarle la píldora a César Manrique y a todo el equipo que representa a César Manrique en ese Cabildo, que son paniaguados en su gran mayoría de la fundación César Manrique y de, digamos, este ala, digamos, progresista que está todo el día hablando de lo mismo, repitiendo lo mismo, pero que a la hora de la verdad, a la hora de la verdad y ante una crisis como la del COVID, no se ha estado a la altura. Mira, se está perdiendo el tiempo entre Jason Decker, que si el Museo Atlántico, que si limpio los centros turísticos y ahora la verdad otros cabildos de Canarias. Y el primer ayuntamiento de Lanzarote, San Bartolomé, sí se ha dedicado a los que realmente lo están pasando mal, que son los que están vivos de milagro, autónomos que siguen pagando sus cuotas y las pymes que representan en su gran mayoría a esos autónomos. Pero, ¿qué quieres que te diga? Siguen con César, siguen con el Museo Atlántico y siguen diciendo que limpian y relimpian los centros de arte, cultura y turismo para justificar que no me los llevo un ERTE, aunque los trabajadores de los centros recibieran el 100% de su salario. Esto hay que repetirlo muchas veces, porque realmente quien está sufriendo por culpa de este mimo, por culpa de este capricho, son miles de autónomos que lo están pasando fatal, que dentro de tres días le vuelven a pasar la cuota de autónomos y qué bien le hubiese venido esos mil euros a cada uno de ellos. Pero bueno, sigamos con César y su equipo. Y lo malo es que... Con César no, con la gente que está aquí, porque César no tiene nada que ver con él. Ya, pero bueno, es un mal utilizado César y por culpa de la mal utilización de la figura de César Manrique, hay gente ya que mal piensa de César, es decir, ¿quién es este César? Dirán, ¿quién es este César que lo único que hace es, pues, si cerrar un museo, que si estar todo el día andorando la píldora... El nombre de César... Mal utilizado por parte de ellos. El nombre de César se ha hecho cada disparate aquí cuando él no hubiera aprobado ninguna de esas medidas. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, por cierto, que ayer lo comentábamos aquí de pasada y sigue en la prensa, Sergio, en este caso el que fuera fiscal, conocido fiscal de la isla de Lanzarote, Ignacio Estampa... De Medio Ambiente. Sí, fiscal de Medio Ambiente, en este caso Ignacio Estampa, que ahora es uno de los fiscales, que compone de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, de España. De la Audiencia Nacional. De la Audiencia Nacional, bueno, pues, se ha visto envuelto en una polémica en torno a unas acusaciones que ha hecho el Partido Popular ayer en el Congreso sobre si la Fiscalía Anticorrupción le estaba revelando secreto o información a Pablo Iglesias en relación al caso de la famosa tarjeta del móvil que desapareció de una colaboradora, bueno, colaboradora sigue siendo, del propio Pablo Iglesias. Pues sería una novedad, ¿no? Porque mira que otra cosa, no, y estoy hablando irónicamente, pues en la tele sí se coge la ironía, ¿no? No como en la radio. Pero aquí, que fue uno de los protagonistas del caso Unión y nada más que apareció la sexta antena tres medios de comunicación que no tenían nada que ver con Lanzarote y fueron tan intuitivos que antes de empezar la operación ya estaban apostados en las puertas de las instituciones, de las casas de los protagonistas, etcétera, etcétera. Y, hombre, viendo las relaciones que tenía, pues se puede intuir que a lo mejor un poco despistado a la hora de dar información. Bueno, vamos a ver la pieza que lo tiene preparado lo informativo y lo comentamos. El que fuera fiscal de Lanzarote y famoso por sus actuaciones en el caso Unión y Estratus, Ignacio Estampa, está hoy en el centro de atención también en varios medios nacionales por unas presuntas sospechas de revelaciones secretas a la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez. El hoy fiscal de anticorrupción, Ignacio Estampa, es noticia en los medios de Madrid que se han hecho eco de la pregunta en el Congreso de los Diputados del portavoz del PP, Teodoro García Egea, al vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, sobre si recibía información privilegiada de la Fiscalía Anticorrupción. Señor Iglesias, una última pregunta. Responda concretamente. El juzgado la investiga por varios delitos. ¿Le han filtrado usted información desde la Fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando? ¿Por qué sí atendía las llamadas de los filtradores desde la Fiscalía y no de las residencias de mayores? Iglesias respondió en el Congreso de Egea que acudiera a los tribunales de justicia si tenían que acusarle de algo. Todo surge tras la publicación en el confidencial de un chat interno de Podemos donde algunos interpretan que el equipo legal del Partido Morado tuvo acceso a información de la Fiscalía Anticorrupción, incluso antes de que se abriese una investigación sobre el famoso caso del robo de la tarjeta del móvil a su asesora, Dina Bosselham. Hoy conocíamos ese chat de Podemos que publicaba el confidencial, el chat jurídico de los abogados de Podemos, y donde aparecían esos mensajes de la ya famosa abogada de Podemos, Marta Flor, que es la que está personada en la causa, Dina, y desde luego los dos mensajes que se han publicado en este medio de comunicación, uno a mí, bajo mi opinión, es especialmente grave, porque se ve como en la conversación de este chat la abogada de Podemos sabe con antelación que se podría estar preparando un registro, nada más y nada menos que en un medio de comunicación, concretamente en OK Diario, antes de que se produzca. Obviamente la pregunta es cómo esta abogada de Podemos, que supuestamente tendría esa relación tan estrecha con uno de los dos fiscales del caso, que es Ignacio Estampa, cómo consigue esa información de que se va a producir un registro, y cómo en ese chat se lamenta de que no se debe publicar determinada información para que no salte la liebre, porque si no se estropea el registro. Es especialmente grave. Lo cierto es que algunos medios de comunicación del territorio español y partidos políticos solicitan al gobierno que se aclaren estas sospechas. Sí, porque hasta ahora solo son sospechas. De momento lo que se pide es que se aclare si realmente se ha podido filtrar o no desde la Fiscalía algún tipo de información confidencial y por lo tanto reservada, que no podría estar en manos de otras personas. Y bueno, ya veremos cómo termina este tema. Las cosas, por lo visto, ya los compañeros de Estampan han salido en su defensa. Compañeros, pero la Fiscalía General del Estado es la que debe tomar medidas porque de confirmarse esto habría que retirar evidentemente a Estampa porque por lo menos está bajo sospecha a partir de la información que se presenta en estos medios de comunicación y también en el español donde se le denomina Iron Man. Tal cual, ¿eh? Iron Man. Algunos dicen que es porque... El parecido a Robert Downey Jr. No, es por lo de Lanzarote, el Iron Man, porque viene de Lanzarote. Esa puede ser una, hay otra teoría que es por los superhéroes, no sé dónde es. Bueno, la información del español que parece una historia que parece increíble. A mí me parece increíble. Las relaciones sentimentales de unos, de otros, pero no solo eso. Eso, bueno, está bien, sino la supuesta filtración que hace a la abogada de Podemos. No, recuerden, una abogada de Podemos que llega ahí después de haber tenido problemas con el anterior abogado que lo echaron por supuestos abusos sexuales. El propio abogado de Podemos. De Podemos, quiero decir, es una trama. Todo parece tan peligroso. De hecho, ese chat que se ha revelado es una conversación de ella, de Marta Flor, con el antiguo abogado de Podemos, que fue realmente después expulsado. Que fue expulsado por supuesto acoso a ella misma. Y ahí aparece la figura de Estampa. Atentos porque, hombre, teniendo en cuenta que no hay periódicos del Calado, del diario El País o de otros, bueno, que tienen tendencia a estar muy cerca del gobierno, pues aquí no pasará absolutamente nada. Es decir, no va a pasar absolutamente nada. Pero, venga, vamos a cambiar las estampitas. Vamos a poner, en vez de que fuera un fiscal cercano, en este caso, entiendo, a la izquierda, es un fiscal más cercano a la derecha. Hoy El Español titula precisamente las amistades peligrosas de la abogada Marta Flor entre Pablo Iglesia y Dina. Y hace todo una historia en El Español precisamente de esta, en fin, de esta sospecha que pueden existir, que hasta el momento, insisto, son solo sospechas. Ya dirá el tiempo si realmente hay algo más. Pero sí es verdad que yo, lo único que digo, y no me refiero ahora a José Ignacio Estampa, sino en general a la justicia, a los jueces y a los fiscales, el poder que tiene, que los españoles, la democracia le ha dado, es un poder que está por encima del resto. Y precisamente tiene que ser utilizado y vigilado para que no se puedan cometer arbitrariedades. O se pueda, en este caso, beneficiar a uno y perjudicar a otro. No digo que sea el caso ahora de este, pero sí en general, yo siempre lo he dicho, tengo mucho miedo de aquellas personas que se creen que puede estar por encima de la ley o aprovechan los mecanismos que le dan la ley para poder hacer cosas que realmente no se pueden aceptar en democracia. O no se deben. Lo que pasa es que, yo vuelvo a insistir, el proceder, esto se parece mucho al proceder que se produjo en Lanzarote en los antecedentes del caso Unión, que después se conocieron con posterioridad. Y también es verdad que Ignacio Estampa pues tiene facilidad para hacer un buen relaciones públicas con prensa, con abogados, etcétera, etcétera, porque es que ya lo era aquí, ¿no? Así que, si va para allá, pues parece que tiene las mismas... Yo le doy por esos vistos de veracidad. Aquí le dieron, le dedicaron incluso artículos maravillosos, besándolo y diciéndolo, bueno, que era, gracias, gracias, gracias. Es decir, bastante grotesco, digamos, teniendo en cuenta, y si esto se demuestra, porque esto, oye, si se publica de esta manera a nivel nacional, es que algo hay. Y por mucho que le apoyen sus compañeros y el corporativismo, existe en todos lados. Es normal que los fiscales vayan a apoyar a Estampa. Pero yo creo que este tipo de casos, y basándome en la argumentación que acabas de poner sobre el poder que tiene esta gente, lo más sensato sería apartarlo temporalmente. Tú lo apartas temporalmente y dices, bueno, hasta que se clarifique esto. Y ya está, y ya está claro. Yo lo veo muy complicado, pero no hubiera sido una... Gobernando quien gobierna es casi imposible. Mira, perdone, porque tenemos a una enfermera, en este caso, del Hospital Molina Horosa, Almudena Moreno. Muy buenas tardes, Almudena. Hola, buenas tardes. Perdona que te hayamos hecho esperar, pero es que estábamos aquí tratando un tema de última hora. Almudena, creo que hay cierto desconcierto e incluso enfado por parte de los sanitarios, o de una parte de los sanitarios, porque el Gobierno de Canarias había previsto dar unas ayudas al sector sanitario, pero no se ha dado a todo el mundo. ¿Me puede explicar exactamente cuál es la polémica? Bueno, el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, ha decidido poner una gratificación a los sanitarios que han hecho un esfuerzo en la llamada de la crisis del COVID, pero en vez de tener en cuenta todas las áreas que han trabajado con pacientes COVID, solo han tenido en cuenta unas cuantas áreas. Y aquellos que hemos trabajado en primera línea contra el COVID, como el caso de urgencias, no se nos había reconocido el esfuerzo en estos términos. Y claro, nuestra relación ha sido de estupor, de indignación, porque urgente esa es la puerta de entrada de todos los sospechosos de COVID, tanto en la crisis como ahora mismo. ¿Pero a quién se les dio? ¿A qué sectores de la sanidad se les dio? Pues lo que se ha publicado en prensa es que se le ha otorgado a UBI, a las unidades de UBI, de Canarias, a las unidades de reanimación, las URPA, su unidad de recuperación posquirúrgica, y a las unidades de cirugía mayor ambulatoria. No se tiene en cuenta primaria, no se tiene en cuenta urgencias, se montó una unidad solamente para tratar pacientes COVID en domicilio, de la que tampoco se ha tenido en cuenta. Digamos que es como muy parcial y que no engloba a todo el colectivo que ha estado en primera línea trabajando, mientras muchos otros profesionales sanitarios estaban haciendo teletrabajo, por ejemplo, que a nosotros obviamente no nos era posible, o incluso han estado en domicilio porque sus actividades se han visto disminuidas. Almudena, ¿y cuál es la justificación que han puesto? ¿Para no solo dárselo a una parte, a un sector? Pues no tenemos respuesta de parte del gobierno de Canarias. Nosotros nos hemos puesto en contacto a través de redes sociales con ellos, con una campaña que hemos hecho mandando fotos de nuestro trabajo frente al COVID, vestidos con los EPIs, para que vieran que los trabajadores de urgencias, en nuestro caso, estamos en primera línea luchando con ellos. Por eso no quiero que parezca que es una remuneración económica, sino más bien un reconocimiento social, un reconocimiento por parte del gobierno de Canarias. Incluso muchos de nuestros compañeros están hablando de que esa aportación económica se utilice para comprar sistemas y servicios de prevención, o sea, comprar EPIs de calidad para la segunda oleada de la que todos los expertos hablan. Con lo cual, no se trata de un tema económico de un tipo de personal. Bueno, por lo que ustedes, por lo que ustedes están entendiendo, lo que consideran que es injusto y que prefieren más que el dinero, pues sea para la propia seguridad de los sanitarios, en un posible rebrote, que repartir solo a una parte. Sergio Calla quería hacerte una pregunta, la última. Sí, Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero, solidarizarme con todos ustedes, los que no van a recibir esa parte de dinero, porque me parece de lo más cutre que he escuchado hace tiempo, y especialmente con lo de gente de urgencia, quiero decir, pero ya no solo de urgencia, yo creo que el premio, entre comillas, el merecido premio debe ser de forma genérica, porque si no, suena a chapuza. Primero, a chapuza. Me parece muy injusto. Entonces, la pregunta es directamente, yo creo que esto hay que darle mayor publicidad, porque, hombre, el gobierno de Canarias, bueno, se honran en aplaudir continuamente al sector sanitario, creo que hay un príncipe, la princesa de Asturias, también le dan el premio a los sanitarios y se ponen a aplaudir, y luego nos vienen con estas cutrerías, a mí me parece, ¿qué van a hacer los sindicatos? Van a, por lo menos, alzar la bond, ¿no? Bueno, es mi catástasis a que sepamos nosotros que nos haya llegado. Ha enviado una nota de prensa que se ha publicado en, si no recuerdo mal, en el diario de Lanzarote, pero no estoy segura. Y nosotros lo estamos moviendo en función de lo que podemos. Nosotros no somos ninguna plataforma, no somos nada, solo somos compañeros que nos contamos ayer y empezamos a hablar y dijimos, mira, esto es de todo punto injusto. Tenemos que demostrar, o sea, me parece mentira, pero tenemos que demostrar que nosotros también hemos estado expuestos, esto es el minuto uno, a un contagio entre los nuestros. Que no pasa nada, que en nuestro trabajo nosotros el día que sacamos la carrera sabíamos que esto podría ocurrir, pero simplemente un reconocimiento. Como decía una compañera mía, a mí el princesa de Asturias no me va a curar si lo pongo enfermo, pero por lo menos que tengan la dignidad y tratarnos a todos por igual. Bueno, Almudena, vamos a ver si hay alguna rectificación, algún cambio en la decisión del gobierno de Canarias y se reparte más justamente ese dinero. Un abrazo y muchas gracias y suerte. Gracias, gracias a vosotros por ponernos en contacto. Déjame un momento, porque yo estoy casi seguro que esto no es decisión porque hay nuevos consejeros de Sanidad. Esto será por eso, responsabilidad o del anterior o del equipo directivo que la acompaña, que no sé si se ha dado cuenta, como yo decía Sergio, yo no utilitaría de Cutre, pero como mínimo me parece que ha habido un agravio comparativo. Y hombre, y sobre todo, y ya que están pidiendo, no que se le haga un reconocimiento económico, sino por lo menos que el esfuerzo que se haga sea para que trabajen en mejores condiciones. Pero bueno, es humillante. Es decir, vamos a ver, pero ya por el ejemplo... Humilla el que puede y el que quiere. Pero bueno, pero vamos a ver, imagínate, pero ya solo el ejemplo de los enfermeros que están en urgencia. ¿Qué pasa? Que por allí no pasó gente con COVID por urgencia. Toda la sanidad. Pero qué disparar, pero hasta el que está en la otra ala de él, en la otra ala donde está... Hasta el que está sentado en el espacio. Ah, ese también, pero bueno, pero... ¿El trabajo que se apareció? Pero qué vergüenza, a mí me parece esto de lo más... Yo creo que la reacción tiene que ser inmediata del gobierno de Canarias, corregir rápidamente, y aparte, yo creo que es importante lo que decía Almudena, ¿no? Oye, que ya no es el dinero en sí, que no sé cuánto puede ser, 100, 200 euros de más, no lo sé, o 50 euros, no tengo ni idea. Que encima, ese dinero, en el caso de llegar, fíjense, ya lo que están pensando. No en quedárselo ellos, sino en invertirlo en material para ellos. Es que, de verdad, son detalles que son horribles. Bueno, vamos a esperar, porque creo, como bien decía Almudena, que creo que ya hay sindicatos que se están movilizando para intentar corregir. No va a ser fácil, lo digo, porque cuando se trata de repartir, es muy complicado, sobre todo a un colectivo tan grande como el de la sanidad en Canarias. Estamos hablando que la sanidad tiene, posiblemente, junto con la educación, pueden tener en torno al 60% de los presupuestos, 60, 70%. ¿Con servicios sociales? Sí, tienen un tanto por ciento de todo el dinero que genera la comunidad autónoma de Canarias. Pedro, vamos a irnos, pero solamente un minuto. Me da tiempo a llamar. Pero no, digo porque usted tiene que ir hoy. No, yo voy a llamar para encargarla. Ah, usted va a encargarla. Me da tiempo, en un minuto soy capaz de llamar. A Camario. Aunque me vea tan inútil, en un minuto llamo. Bueno, pues va a tener un minutito porque va a llamar a Camario a llevarse sus habituales tres pizzas de los jueves, porque los jueves, ya se sabe, Camario tiene oferta en todos sus establecimientos. Y don Pedro nunca desaprovecha una oferta y más una oportunidad. Desaprovecho la de la resta de ofertas que no hay promocionándose en esta casa. La de Camario sí la aprovecho. Hombre, claro. Yo también la aprovecho siempre que puedo. Mire que yo he visto cochazos por ahí ofertándolos, pero si no hay publicidad, no hay promoción. Pues bueno, pues ya lo saben. Hoy es jueves, toca oferta en Camario. Usted se lleva tres y solo paga dos. Bueno, pues vamos ahora a hablar con el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, que también es parlamentario por la isla de Lanzarote de Coalición Canaria. Osvaldo, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, bien. De momento bien. Intentando llevar esta desescarada, pero muy bien. Eso es importante. Bueno, ha habido muchas noticias en Teguise, en Lanzarote, en fin, vamos a hablar de todo un poco. Pero por ir por lo último, la última polémica es el nombramiento de la que fuera alcaldesa de Yaisa, y también parlamentaria, Gladys Acuña, como asesora del ayuntamiento de Teguise. ¿Por qué realmente se nombra a Gladys Acuña? Hombre, yo diría, la pregunta que se está haciendo todo el mundo es, ¿por qué ahora y no antes? Si estos son favores políticos, ¿por qué lo hace ahora y no al principio de la legislatura? ¿Cómo nombra a una inhabilitada para hacer un cargo público? Yo lo que quiero transmitir a la ciudadanía de Lanzarote es que lo que hago, lo hago consciente. Consciente de que Teguise tiene que cumplir un objetivo que nosotros, que dar muestra dentro de tres años a la ciudadanía, de aquello por lo cual nos dieron su confianza. Y para eso, en este momento, en esta realidad nueva que ha traído esta enfermedad, nosotros necesitamos reforzar el esfuerzo en el tema del servicio público, en desbloquear toda la burocracia administrativa y en intentar dar la respuesta lo antes posible. La decisión más difícil la tuve sentar a un compañero, porque Gladys no ocupa una plaza nueva, es quitar a uno para poner a otro, sentar a un compañero y decirle que la actividad turística en este momento pues es la que es y su trabajo en este momento pues tiene que haber un receso. Y decirle que lo iba a sustituir por una persona que sí iba a dar más valía en este momento al grupo gobierno. Esa para mí es la decisión difícil, no la decisión de nombrar a Gladys sabiendo lo que me iba a agarrear esa. Partiendo de la base que ese compañero lo entendió, necesitaba nombrar a una persona que reunía esos requisitos que decía antes. El conocimiento de la administración pública es muy importante porque estoy nombrando a una persona que no se le va a dar 100 días de gracias, que desde el primer minuto se le va a pedir trabajo. La segunda era confianza, nadie discute la amistad que tengo con ella y es más, sabía que también lo iban a utilizar diciendo mira está poniendo a la amiga, yo creo que una persona de confianza, personal de confianza, confianza tiene que haber. Y la tercera lógicamente es conocimiento, es jurista y tengo que desbloquear muchísima ordenanza, la ordenanza del monte, la rehabilitación de vivienda, que tengo una cantidad de expedientes para rehabilitar vivienda porque no solo se forma el equipo de trabajo con Gladys, si bien políticamente hablando y públicamente hablando lógicamente es la que tiene más revuelos, hay una parejadora conjuntamente, que lo voy a dejar ahí, y hacer ese equipo. Así que era consciente de lo que iba a suponer, pero era inconsciente que el objetivo que tengo que conseguir está por encima de todas las artimañas políticas y todos los revuelos. Por tanto, bajo esa conciencia, la inhabilitación era uno de los argumentos que sabía que estaba ahí y bueno, yo con respecto a eso he pedido no un informe, no dos informes, sino tres informes, el último de función pública, en el cual me dice que efectivamente la inhabilitación política no se puede obviar, hay que acatar la sentencia, otra cosa es que se comparta o no se comparta, pero que su vida profesional y su vida privada no tiene nada que ver con esa sentencia. Es decir, Osvaldo, para ir aclarando, el tema de la inhabilitación política que tiene, que estaba señalada solo para el tema de Yaisa, no le afecta para que pueda seguir desempeñando cualquier trabajo como abogada. Para Yaisa y el Parlamento. Bueno, yo creo que la inhabilitación como cargo público es para todo cargo público, pero eso es lo que quería aclarar, o sea, cuál es el efecto colateral que tenía esta sentencia y por eso se pidió tres informes y esos tres informes desde hace muchísimo tiempo, esto no es de ahora, pero el momento de ahora es la realidad, de verdad. Su forma de ver el municipalismo coincide con este que está gobernando en Teguise y creo que en este momento, porque esta mañana me decían, no, eso es un favor político. Mire, yo no estoy para hacer favores políticos, yo estoy para que me ayuden a mí, o sea, yo no estoy para ayudar, yo estoy para... Yo de esta manera, Osvaldo, yo creo que nadie duda de la capacidad y de que te va a servir para mucho... Para muchísimo. Para Gladys, sobre todo por su capacidad de trabajo que tiene y por los conocimientos de la administración pública cercana y tal. Pero quizás lo que mucha gente, no es mi caso, pero sí hay mucha gente que creen que no era oportuno, precisamente por los lazos de amistad que mantenía contigo y con Coalición Canarias, pero es cierto que en definitiva los partidos políticos nombran asesores siempre a gente próxima al partido o próxima a él. Pedro, creo que tiene una crítica rotunda contra ese nombramiento. No, rotunda no, a mí, a ver, a mí evidentemente como administrador de ese municipio no me gusta, no me gusta porque como él, y está muy bien que el que tiene un amigo tiene un tesoro, pero que cada uno de sus amigos le haga los favores desde el punto de vista personal y no con las administraciones. Y después, sobre todo, lo que llama mucho la atención, alcalde, es la justificación para el área de bienestar social, una abogada. No le faltan a Teguise trabajadores sociales, psicólogos, hasta incluso administrativos, hace falta una abogada y ahora acaba de decir que es para desbloquear el camino del monte o el plan del monte o no sé yo el qué, yo es que no lo veo claro. Y evidentemente aquí ni una sola crítica, ni una, a Gladys Acuña, aparte yo también le tengo mucho cariño, creo que se ha sido muy injusto con ella y evidentemente tenía más que claro que la inhabilitación era para ser elegida o para elegir, pero nada más. ¿Qué es mi opinión como vecino? Bien, bien, yo lo respeto, sobre todo hay que escucharla, ¿no? Pero quien tiene un amigo tiene un tesoro coincido con usted, pero yo no estoy haciéndole un favor a un amigo, estoy buscando a alguien que me haga un favor a mí, para darle respuesta no a un amigo sino a los vecinos. ¿Por qué es en este momento el desbloqueo en servicios sociales? Porque el ejemplo es lo que tuvimos el otro día, la modificación del presupuesto, lo primero que hicimos es servicios sociales, estamos saliendo de una crisis sanitaria, pero la crisis económica está empezando a hacerse en este momento visible, y a más vamos, y a más vamos. Nosotros en este momento tenemos que desbloquear, no es la ordenanza del camino del monte, es que tengo muchísima gente que me está pidiendo una suerte de tierra en el monte para plantar. ¡Ojo! ¿Y el día lo viene? No, sí, sí, claro que lo tengo y gracias a Dios. ¿Y el día lo viene? Está vacía. Sí, sí, gracias a Dios que lo tenemos y vacía, como usted dice. Pero eso, hay que hacer una ordenanza para no dárselo a fulanito y sí a menganito. Una ordenanza que lleva a un trabajo, una ordenanza de rehabilitación de vivienda, una ordenanza de también ceder los huertos delcológico. O sea, si se está haciendo un equipo allá donde realmente no está demandando la ciudadanía, lógicamente un equipo, cuidado, no digo solo jurídico, también técnico, porque todo tiene su trabajo técnico y psicológico, y también de trabajadores sociales que también hemos metido. Por tanto, la necesidad que tiene el grupo de gobierno es la que estoy defendiendo. Esto no es una cuestión de amiguismo, esto es una cuestión de cumplir objetivos. Si bien cabe, es una persona de confianza del alcalde. Y mire usted, yo todas estas necesidades coinciden en la figura de Gladys, a sabienda que iba a levantar, lógicamente, muchos malentendidos y muchos no entendidos, por decirlo así, de los vecinos como usted. Por tanto, mi objetivo es cumplir que dentro de tres años, los vecinos como usted digan, oiga, aquí se ha hecho un buen trabajo y cada uno después que nos ponga donde nos tiene que poner. Bueno, en cualquier caso ya será la Unión Pública quien... De todas maneras, estás pensando que hoy hay una ejecutiva de Coalición Canaria que lleva este tema. Bueno, que de todas maneras es una potestad... No, alcalde, creo que sí, ¿no? Bueno, yo no sé si la ejecutiva de Coalición Canaria de hoy, una permanente, se ha convocado para este tema. También le digo que yo no me he saltado ningún artículo, ningún artículo de los estatutos de Coalición Canaria por este tema. Yo oía ayer o antes de ayer al señor Barragán, que es el secretario general, ¿no?, de Coalición Canaria, y defendía el nombramiento de manera clara. Él decía que por qué no se puede nombrar una persona que está preparada, que tiene uno... en fin, en este caso es abogada. Y que tiene una condena. Hay que decirlo diferente. No, él decía que tiene una condena, pero que la condena no era para... Correcto. No le impedía trabajar. Correcto. Puedo cambiar. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Mire, otra cosa, porque esto sí que usted la última vez que estuvo aquí lo dijo don Osvaldo, pero yo le tengo que decir también como vecino de Teguise que sigue sin funcionar como usted... ¿Quién era de Teguise? Bueno, de Teguise, del municipio. Pero no, eres de la capital. Digo que sigue sin funcionar como debiera, yo no sé si es por la pandemia o por qué, o porque ha habido un retraso. Usted prometió que la oficina técnica iba a funcionar, pero seguimos muchos vecinos quejándonos de la tardanza en responder a los escritos que se les presenta para hacer cualquier cosa. O sea, ya no digamos en la graciosa, que me llaman gente diciendo que allí llevan dos años para poder mover una piedra. Yo prometí que la oficina técnica iba a dar las licencias en tiempo y forma. Fue una promesa electoral y lo sigo manteniendo, al igual que los corrales de SOA, al igual que el Plagenero, una serie de cosas. Porque estoy convencido que se puede cumplir. Si bien hay que diferenciar dos cosas. Una, en este momento, todas las licencias del archipiélago de Uchinijo, llámese la graciosa, llámese caleta de caballo, llámese caleta de famara, ahí, hasta que el gobierno de Canarias no me desbloquee el tema del PRU, la gente va a seguir viniendo al ayuntamiento y va a decir que el ayuntamiento es culpable. Pero la próxima semana empezamos a hablar del PRU, que por cierto, tuve una conversación con Valbuena el martes en el Parlamento. Porque lo que sí no es de recibo es que toda la culpa se le echa al ayuntamiento de Teguise cuando nosotros no tenemos en este momento esa agilidad por parte del gobierno de Canarias. Pero ya hablaremos. Con respecto a los núcleos, que sí depende del ayuntamiento de Teguise, otra noticia que va a saltar, pero no va a ser tan popular como la de Gladys Acuña, es que nosotros vamos a reforzar la oficina técnica con dos aparejadores en breve, en breve, y se va a poner por zona. Porque claro que me preocupa lo que usted está diciendo, claro que me preocupa que la inversión no se materialice en mi municipio y se vaya a otro lado. Por tanto, nosotros estamos haciendo ahora un trabajo, y se ha hecho un trabajo, y lo tengo que decir abiertamente, se ha hecho un trabajo exquisito en este confinamiento. Los técnicos han trabajado de forma telemática, y además ahí están las juntas de gobierno, 17 licencias llevamos el viernes pasado y casi 14 el anterior, y mañana tengo otra vez una junta de gobierno. Se está intentando poner todo al día, y mi compromiso sigue siendo firme. Pero hay que diferenciar dos cosas, Jorge, y se lo digo a la ciudadanía. El archipiélago chinijo, que es de mi municipio, pero normativamente dependemos del gobierno de Canarias, y a lo mejor a alguien le está interesando no agilizar esto para matar a esa promesa. Cuidado con eso que estoy diciendo, y lógicamente lo que sí depende de nosotros, y que es mi responsabilidad, que vamos a meter más medios. Lo del PRU, sinceramente, se lo digo ya... No tiene nombre, Jorge. Para mí es una sinvergüenza. Vamos, es que no tiene explicación alguna. Sí. Porque llevamos cuánto tiempo, alcalde. Pues yo llevo de alcalde nueve años, llevo nueve años escuchando canto en sirena, y ya no le he hecho la culpa a los que están ni a los que estaban. Ahora mismo sí quiero hablar yo de esto, y dentro de 15 días empezaremos a hablar. Es que usted entenderá, don Oswaldo, que la gente dirá, ¿para qué tenemos toda una administración autonómica con los gastos que tiene? Oiga, si no es capaz en nueve, diez años sacar un documento que está afectando a toda una isla como es la Isla de la Graciosa, pero también a Famara. Correcto. Es que es realmente increíble. Pero de todas maneras, Jorge, y otra de las cosas que quiero hablar antes de terminar con esa pregunta, si quiere, es que también hay que diferenciar otra cosa. Que no solo dependerá de eso, sino también de otras administraciones, en este caso estatales. Porque yo tengo, yo no, la oficina técnica tiene proyectos de inversiones grandes, pendientes de que Costa me conteste, pero no de tres meses, de ocho y nueve meses. Y usted llama a Costa a la gerencia de Las Palmas, y el teléfono suena pero nadie lo coge. Y por tanto, hay que empezar a diferenciar lo que es culpa de la oficina técnica de Teguise, y lo que es culpa de otras administraciones. Y por eso en 15 días vamos a hablar. Porque me están haciendo una memoria sautiva de lo que es culpa nuestra, y a lo que me voy a seguir a ratificar mi compromiso, y lo que realmente alguien está intentando que los proyectos de Teguise se eternicen. Pues me parece una buena idea, Osvaldo. Sergio Callez. Alcalde, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? La semana pasada creo que hicieron una interesante inversión. Bueno, se pagó a proveedores. Creo que cerca a un millón de euros, y eso viene muy bien porque ahora a final de mes es lo que cuando más nerviosos se ponen aquellos que les falta dinero por esto de la crisis. Eso está muy interesante. Hoy hemos escuchado al alcalde de San Bartolomé anunciar una ayuda para autónomos y pymes de cerca de un millón de euros, que quedará una media para cada autónomo de San Bartolomé, de unos 800, 1000 euros, que no está nada mal porque le valdrá para pagar al menos tres cuotas. Pero yo no quiero ir por ahí. Quiero ir, ya que le noto a usted muy sincero, ya te noto muy sincero, cosa que es habitual. El tema de... Escuchaba esta mañana a un concejal de Hacienda del Ayuntamiento de la capital palmera advertir, y lo decía de manera clara, si esto sigue así, de aquí a tres meses no voy a tener otro remedio que bajarle el sueldo a los funcionarios del Ayuntamiento. ¿Piensas igual? Sergio, yo te soy sincero, ¿no? Y yo vengo del sector privado. Y el sector privado, los números son los que son y las cuentas de resultados son las que son. En el sector público nos dependemos, dependemos de informes y dependemos de tres patas fundamentales. Lo que inyecta el Estado, lo que inyecta la comunidad autónoma y las tasas indirectas de los vecinos. Si ya lo que inyecta el Estado, lo que inyecta la comunidad autónoma baja y encima se merma las tasas de los vecinos, lógicamente hay que hacer una reestructuración interna en la casa, ¿no? Eso es el equilibrio económico, ¿no? Por tanto, a mí me preocupa y me ocupa, sobre todo en la cuestión económica de aquí a final de año. Porque muy contento estoy con respecto a los sanitarios, se está viendo la responsabilidad de la gente, se está viendo las escaladas, se está viendo... Pero lo económico, lo económico, y por eso es vital el tema de los ERTE, vital. En mi municipio hay 3.718 personas en este momento demandando empleo, cuidado con este dato, y con una inseguridad de que esos ERTE no se conviertan en ERES, ¿no? Y te digo que me preocupa porque todo esto lo recibe el municipalismo y no hay colchón en este momento para darle respuesta a una accesibilidad de la educación que tenemos en septiembre, y ya lo estaba diciendo hace poco a la parte de educación, mire, se terminó las clases, me parece bien, pero, oye, estoy escuchando que en septiembre los colegios se abren, no sabemos cómo, dónde, ni de qué forma, y eso el municipalismo va a tener que prestar servicio de material sanitario, y es una sobrecarga económica lo que te quiero comentar, en toda esa desescalada que va a sufrir el municipalismo. Por lo tanto, alcalde, esa posibilidad está ahí. No digo que sea un anuncio de bancada, pero esa posibilidad es real, es real. Yo no digo que sea un anuncio como usted dice, pero al igual que ya no hacemos fiesta, al igual que no hacemos pruebas deportivas, al igual que hemos reestructurado todo el presupuesto para atender lo vital que son los servicios sociales, y en este momento también el empleo, que están poniendo casi medio millón de euros para generar empleo en Teguise, y ahí está la muestra de cada 15 días sacar planes de empleo, y vamos a seguir sacando. Yo no sé si, efectivamente, como usted dice, hay que seguir apretando el cinturón, y aquello que no es necesario, lógicamente, pues seguir apretando el cinturón para prestar los servicios públicos, que es lo que demanda la ciudadanía. El presidente de la Gomera, Casimiro Curbelo, ya dijo al principio de la pandemia, de la crisis, dijo que no iba a quedar más remedio que después del verano bajarse los sueldos a los ciudadanos. Pero es que da miedo. Mira, yo me alegro que el papal no diga claramente esa posibilidad existe. Pero es que no va a quedar más remedio, porque España se va a empobrecer un 20% en su Producto Interior Bruto, por lo tanto, entre el 15 y el 20%. Y ojalá no se les baje el sueldo. Pues se van a creer que yo tengo manía al alcalde, pero es contradictorio contratar asesores y después hablar de que a lo menos se va a hacer... No, pero no se contratan los sueldos. Sí, pero no es que... Evidentemente, con el sueldo de un asesor, no contrarrestas el... Pero es contradictorio. Yo no estoy de acuerdo. Habría que quitar a todos los asesores antes de quitar el sueldo de los funcionarios. Yo te voy a contestar y no es que... No, pero no estoy preguntando. Si yo voy a hacer otra cosa. No es que no acepte tu manía, Pedro, y sabes que te doy un cariño especial. Pero sí quiero recalcar a la opinión pública que Gladys Acuña no aumenta el capítulo de personal en el Ayuntamiento de Teguise. Eso hay que recalcarlo. Y es más, mucha de la gente que le consulté esto, porque yo escucho mucho, me decía, oye, porque no quiero que se trate de que es echar una mano de cuestas políticas. Digo, repito, 40.000 veces una decisión personal porque me tienen que echar una mano en la situación en que vamos a venir. Y alguien me decía, no, haces un contratito de servicio. No, no, eso me sale más caro. La posibilidad que me da la ley en la mano es personal de confianza. Y yo no me voy a esconder. Porque, oye, si personal de confianza no funciona, pues lógicamente hay que cambiar las tornas. Pero lo que busco en este momento es no aumentar eso que usted dice, sino, lógicamente, aumentar la rentabilidad dentro de mi grupo de gobierno. Y en el momento de que me voy a preguntar. ¿Qué podrá, si ha sido acertado o no? Don Pedro. Llama de Pedro, sin don, que después me lo voy a creer. Alcalde, por mi parte, última pregunta. Bueno, ya ha dicho ya que no se van a celebrar fiestas. Yo creo que ustedes desayaran un poco, aunque se puede entender por el tema de los recursos. Si no hay dinero, pues bueno, se puede entender, pero no por el miedo a COVID. Es por ahí. El tema de las fiestas, pero sí retomar la actividad cultural, porque a lo mejor en fiestas también vive gente, pero no tanta, como de la actividad cultural. Creo que han anunciado hoy que se va a abrir nuevamente el Museo del Timple, por cierto, sin ayuda del Cabildo de Lanzarote en las subvenciones de este año, curiosamente. Y también le pregunto, ya que estamos en medio del casco histórico de Eteguice, el tema del mercadillo. Evidentemente, sin turistas, no tiene razón de ser, pero también hay que confiar en que vengan en algún momento. Por supuesto. Y empiezo por la última. Nosotros tenemos que hacer una campaña de posicionamiento de marca insular. Es muy importante que la gente de Playa Blanca consuma la villa, que consuma la Caleta Famarra, consuma Costa Teguice. Hay que hacer una campaña insular y es la nueva realidad que tenemos. Nosotros nos sentamos con la plataforma del mercadillo y, lógicamente, ellos nos dijeron a nosotros, así me lo manifiesta el concejal Eugenio Rubaina, que ellos, como usted dice, no es de recibo estar muchas horas ahí en la villa de Teguice y no tener esa afluencia que teníamos. A nadie se le esconde que el mercadillo de Teguice recibía 8.000 personas y ojalá vuelva a recibir prácticamente semanal en todos los domingos. Pues, don Ovaldo, un inciso para que sepa los cálculos que tiene Solán es que en un mes vengan 8.000 o 9.000 turistas. En un mes a toda Lanzarote durante el mes de junio y otros 8.000 o 9.000, un poquito más quizás, en el mes de agosto. Ojalá vengan con todas las medidas de seguridad sanitaria que ahora siquiera hablamos de esto. Y con respecto a la cultura, nosotros somos la capital cultural de Lanzarote y quien lo discuta pues tenemos un monográfico. Pero con respecto a la cultura no solo vamos a abrir el Museo del Timple, mañana es la presentación del programa, Nori está haciendo y todo el Departamento de Cultura un trabajo exquisito, sino también, les he dicho, que la cultura tiene que generar comercio en la villa, la cultura es un patrimonio que tenemos en nuestro DN y lógicamente con lo que la ley nos permita en las autoridades sanitarias vamos a fomentar actividad cultural. Y con respecto a lo que usted dice del tema de los turistas, en este momento es muy importante que no exista un rebrote y aquí de verdad que no es una cuestión política y el otro día se lo decía en el Parlamento a la consejera, no podemos permitir que existan vuelos con destino a Canarias, que no se haga el teje en origen, no podemos permitir ser la punta de lanza a nivel internacional con noticias como las que dimos del vuelo de Madrid a Lanzarote. Y no es una cuestión de dinero porque el turismo genera 15 mil millones de euros en esta comunidad autónoma, el 35% del Producto Interior Bruto, 60% de los contratos indirectos que se hacen. O sea, nosotros no tenemos otra industria que el turismo. Y a mí que un consejero me diga que es una cuestión de dinero que vale 300 millones de euros, yo creo que eso no es respuesta. Es plantarse en Madrid, que fomento que AENA haga los test allí en origen, que Canarias tenga un pasillo con unas medidas sanitarias para que vengan para acá y también para que salgan para allá porque nuestra principal misión es que todos esos turistas que dice Solán que vengan, se lleven una tarjeta al salir que diga COVID-free. Thank you for your visit. Es decir, que ustedes sean nuestros principales publicistas porque imagínese usted que un alemán diga en su casa en Hannover que se contagió en Canarias. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros contrarrestar esa imagen? Por tanto, con esto no hay política, no hay juego, ahí hay que tener exigencia en este caso al Ministerio y hacerle ver al Ministerio de España que todos los países emisores están diciendo, desaconsejando visitar España que nosotros somos España pero somos una marca diferenciada y tenemos que ser la punta de lanza de turismo España en esos países emisores. Así que yo creo que hay que levantar un poco más la voz. Bueno, ya para ir terminando, Osvaldo, el tema del turismo lo tenemos claro, usted habla con los empresarios del sector turístico, me imagino, de su localidad de Costa Teguise que le cuentan, creen que van a abrir en junio, en julio, perdón. No, mira, lo que está pasando en este momento quien le diga que tiene ocupación, creo que la ocupación es aquella la que había y en este momento hay cancelación y lo digo porque esta mañana estaba tomándome un café con un director de hotel que digo, oye, me dijiste que ibas a abrir, no, 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 al final vamos a decidir cerrar. Usted se mete en este momento en internet y contrata un viaje a Londres por una época determinada pero cinco días antes la agencia de viajes le dice, oye, se ha cancelado el billete y le ofertamos nuevas fechas. En este momento se está jugando con el dinero de la gente y es entendible hasta cierto lugar, pero creo que en este momento aquí en Canarias hasta el último trimestre del año no vamos a notar esa actividad turística de la cual estamos acostumbrados. Y ya, la última pregunta por ahora si no tenemos que ir. Osvaldo, me están diciendo en Samara no va a haber fiesta, muchos se lo agradecen, pero aparte de eso digo porque la fiesta para los propios usted ya lo sabe, hay muchos residentes sobre todo los mayores. En septiembre así que no va a haber fiesta. No, digo, no va a haber fiesta pero no sé si va a haber algún tipo de acto, alguna cosa o no hay nada. Vamos a ver, nosotros hemos determinado en este momento hasta el 1 de octubre no hacer fiesta. La gente de la Caleta Famara se merece su fiesta, sí, sobre todo el caletero. Quien lo agradece es quien realmente vive los padres que viven todo lo que el efecto colateral de la fiesta que lógicamente lo tiene la Caleta Famara, lo tiene Punta Mujeres, lo tiene muchísimas localidades. Pero con respecto a la fiesta hasta el 1 de octubre Tegui se va a mantener en el acuerdo insular. Todo ese capítulo económico nos ha permitido sacar empleo y lógicamente actividades de fiesta como la procesión, o sea, perdón, como las misas que ayer tuvimos en San Juan en la localidad de Sol, tuvimos también en Muñique a través de las redes sociales, a través de la radio municipal y bueno, algún actito... Es decir, que la Virgen de la Regla la sacarán al mar, ¿no? Esa es la vegeta. La Virgen de la Regla no, usted está confundiendo la vegeta con el Sagrado Corazón. Del Sagrado Corazón. Bueno, si en esa época nos permiten hacer una pequeña procesión, Sara, pero lo que es fiesta en su conjunto y todo el mundo, ¿me entiende? Hasta el 1 de octubre en San Juan hemos mantenido. Eso no, es que eso es lo que tienen los caleteros de Nuevo Aguño. El tema de los eventos... De Nuevo Aguño, sí. Lo digo por Jorge, lo digo por Jorge, que ha descubierto la caleta después de mayor. Yo iba desde que tenía 5 años. pero no te quedabas. No, y me quedaba. No había nacido. Y que siempre he felicitado a la Comisión de Fiesta de la Caleta porque en estos últimos años se ha notado esa romería marinera y la verdad que han hecho un trabajo exquisito. La alcaldesa de Arrecife el otro día, coincidiendo precisamente con la aprobación del presupuesto, hablaba que lo que sí se va a permitir y dentro de las medidas que dice el decreto este de nueva, la nueva realidad, es que eventos privados sí se puedan celebrar. Bueno, ¿en el municipio? Siempre y cuando se mantengan las medidas de seguridad y cumplan con la normativa y cumplan con todo. Ahora hay ley. A partir de hoy hay ley. Vamos a ver, repito, es igual que la acampada y si quieren sacamos el tema de la acampada. Y la primera congreso con la acampada. Yo no voy a prohibir y quien me conoce sabe lo que yo, a mí me gusta regular aquello que está prohibido porque prohibir por prohibirme usted. igual que la acampada y sigo con este ejemplo. ¿A quién no le gusta disfrutar del litoral? Es que en una isla no tiene sentido de que no podamos disfrutar de nuestro litoral. Por eso a lo mejor soy nacionalista porque no entiendo que Madrid mande de la orilla a la marea 20 metros para adentro. No lo sé, pero con respecto a la acampada Teguise es un municipio muy extenso, yo creo que es uno de los más extensos de Canarias, pero lógicamente tenemos una prohibición de normativa. O sea, la acampada de Lanzarote solo se permite en Papagayo y en la isla de Lanzarote en el salado. Por lo tanto, yo lo que le he dicho y lo hablo para los vecinos de Guatiza, el alcalde no ha dicho nunca en ningún momento vaya usted a la caleta de Guatiza y pónganse allí a hacer la acampada. Teguise en la mesa insular propuso una serie de solares que tienen la titularidad pública porque en el privado yo no puedo ofertar lo que estoy comentando y siempre y cuando la normativa de ese solar que es rústico altamente protegido como suele ser aquí en Lanzarote todo pues lógicamente lo cumplan. Pero yo no he dicho haga acampada en el litoral de la caleta de Guatiza y cuidado y no critico al periodista porque me llamó para disculparse no pasa absolutamente nada. Porque realmente es que había acampada en la caleta de Guatiza. Sí, sí, claro hay acampada en la caleta de Guatiza hay acampada en Famaras hay acampada en Mejía hay acampada en Guerra hay acampada en Caleta de Caballo y mire yo no tengo ningún argumento en contra lo que sí les digo es en esa mesa insular se dijo ustedes solo pueden aparcar y no desarrollar la actividad de acampada no es que lo diga yo es que está prohibido porque después a mí me vienen con las multas yo creo Valo y tú eres de los municipios más perjudicados pero yo creo que esto ya merece un debate claro que sí no podemos seguir escondiendo como la vestruz la cabeza y tenemos que resolver hay que regularlo hay que regularlo y sobre todo yo siempre he apoyado las acampadas pero creo que se ha desbordado y es imposible ¿por qué? porque mire cuando el derecho de uno va contra el derecho de la mayoría no puede ser que el de la minoría se vaya por encima del de la de la mayoría yo pienso que hay que regularlo como usted dice los ayuntamientos tenemos que ceder suelo hay que dar servicio y sobre todo hay que decirle claramente a los campistas porque nadie se lo porque políticamente no es correcto mire en los espacios digamos donde va la gente a bañarse habitualmente no puede haber campistas tendrá que ser en aquellos espacios donde no haya habitualmente gente pero hace falta un plan insular pero hace falta un plan insular para eso hace falta un plan insular para la actividad económica hace falta un plan insular para desarrollar el litoral de Costa Teguisa hace falta un plan insular para muchísimas cosas hace falta un plan insular que hace falta hace falta hace falta pero hay que materializar como valgo ya verá usted que esta legislatura pasará y no se aprobará ni se moverá un papel ya no digo que se apruebe provisionalmente no se moverá un papel vamos a ver porque es realmente lamentable porque después los partidos políticos y sobre todo los que ahora están en el poder oiga lo llevaban como tanto el partido popular como el partido socialista lo llevaban como prioridad lo llevaban todos pero Jorge eso es tan sencillo como si queremos hablar de pluralidad y de debate el plan insular no se aprueba de la noche a la mañana es llevarlo a pleno el documento ya tiene que estar más que redactado porque llevamos 20 años hablando del plan insular es llevarlo a pleno y se abren una exposición pública de unos 40 a 45 días a lo de memoria y ahí todos los colectivos opinamos deportivos culturales los campistas los de autocaravanas hay una mano negra en lanzarote que nunca se ha querido que se aprobara ni el plan insular ni el plan de arrecife y por eso no se han aprobado pues la normativa urbanística es fundamental para el desarrollo de un municipio y de una isla don Osvaldo un abrazo un abrazo a ustedes venga hasta luego bueno Osvaldo Betancor alcalde de Teguise y también parlamentario de coalición canaria nosotros no tenemos que ir ya simplemente decir que ayer cuando estuvo aquí el alcalde de Aría y habló y ahora yo creo que dijo las cosas claras porque es verdad que el cabildo está intentando ya sacar a licitación la redacción del proyecto de Tabayesco pero es que mucha gente creía que era la redacción ya la licitación de la obra va para largo es que es increíble no no la subida de Tabayesco está cerrada y que no le he hecho la culpa al consejero de Obras Públicas que por lo menos ha sacado el proyecto si pero por lo menos que nos manden nota para decir que están redactando un proyecto no es que confundió porque confundió me refiero a esa nota porque mucha gente me llamó y dice hombre menos mal felicito usted al consejero por sacar a licitación la obra claro primero hay que redactar el proyecto yo creo que eso ya estaba más que redactado y el proyecto sale a concurso es lo mismo que Chano Franky que viene aquí a anunciar cosas que ni siquiera no pero Chano la verdad que Chano yo creo que menos culpa tiene es Chano porque Chano siempre él haría cosas pero aquí cuando no es que no tiene el plan insular si Chano lo dijo una vez que esta isla tiene una característica especial que lo retrasa absolutamente todo me dicen que no porque este no quiere el empresario del otro no tal y bueno pues aquí de hecho ustedes fíjense fíjense pero fíjense que carretera de verdad importante se ha hecho en los últimos 20 años bueno la circulación la circulación y reformar la carretera de la Ageria a lo mejor no me acuerdo y lo que costó la carretera de la Ageria fue la época de Celso Betancor de que inició el tema del proyecto y que luchó mucho contra la fundación recuerda Celso y la fundación esa no tiene 20 años esa no tiene 20 años pero ah bueno y la subida pero cuando se va a ver cuando se va a empezar a hablar de la carretera de doblamiento del aeropuerto el tema de ahora cuando se inaugure el nuevo puerto de Yaisa claro la gente dice no pues mejor cuando menos carretera mejor oiga y después cuando vean ustedes las colas y verán empezarán a criticar no es que somos muchos somos muchos porque no hay la infraestructura adecuada para los que somos que yo soy de los que creo que ya cuanto menos mejor para todos pero lo que hay al menos tenemos que darles condiciones don Sergio nos tenemos que ir oye cuídate mucho no sabía de que ya lo vi ha despedido hace cuantos pilotos el inglés igual que Ana Botella y Eduardo Betancor y el de Pablo Iglesias que también lo purista que es mi compañero Pedro con el tema de la villa es un purista yo todas las mañanas le vamos a tener que dar un bueno mira desde que quieras yo te lo redacto ¿todo el mañana no vengo? don Pedro no que no tenemos gente ah vale vale cuando tengamos gente ya hablamos ya me despide bueno ya lo hiciste una vez así que por eso bueno mañana nosotros regresamos incluso con Pedro buenas tardes no 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 Gracias por ver el video